Astro Asset Management, una prestigiosa empresa de gestión de activos, presentó una denuncia contra Ricardo Benjamín Salinas Piego, dueño de Grupo Electra, por el incumplimiento de un préstamo de 110 millones de dólares. La acusación se basa en la violación significativa de un acuerdo de préstamo de valores y las regulaciones mexicanas, destacando la falta de pago de intereses y la omisión de un anuncio público sobre la pignoración de acciones. La corporación RBS, Sociedad Anónima de Capital Variable, relacionada con Grupo Salinas, actuó como garante, ignorando más de 7 millones de acciones de Grupo Electra. Astro Asset Management pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al público en general, a tomar conciencia de esta infracción, esperando una investigación exhaustiva para mantener la transparencia en los mercados financieros. Grupo Salinas ha refutado las acusaciones, alegando que el contrato no era válido y que hubo una disposición ilegal de las acciones pignoradas. En medio de esta controversia, las acciones de Grupo Electra han sido suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores, tras registrar una caída del 10%, agravada por posibles irregularidades en depositarios de acciones. La incertidumbre ha generado preocupación entre los inversionistas y expertos del sector financiero, que esperan con atención el desenlace de esta disputa legal. Gracias por ver el video.